Hola, ¿qué tal? Yo soy Lupita Gons y su sonora pasión. Y quiero felicitarte a ti, amiga hermosa Paula Zazuet, en este tu primer aniversario de tu programa Amigos con Power. Así es que muchas bendiciones y que sigan los éxitos para ti. Muchas gracias a ASTL por el apoyo para Lupita Gons y su sonora pasión con la cumbia que llega ahí a tu corazón.